¿Qué estás haciendo Miguel Ángel ahora? ¿Qué chino estás haciendo? Hombre Blanca ¿Eh? Me sentí Jack Blanca cuando estaba en el Titanic Blanca con el lago que se está muriendo Y la pinche rosa lo dejó morir Pues entonces te faltaba yo, ¿por qué no me hablaste? Hombre Blanca, pero tú tienes la culpa Blanca Porque mira, estoy aquí en el mar, mira, este bonito, mira Chulada aquí Blanca, ¿vienes tú Blanca? A interrumpirme Blanca Déjame, déjame liberar mi energía Blanca ¿O no te pareces nada al Jack? Yo sé que no Blanca, nomás es un decir Blanca Pero tú siempre Blanca, me riegas Mira nomás ¿Qué estás viendo? ¿Ves por qué te digo que no me gusta traerte al rey una de las piscinas? ¿Que te perdió algo? Miguel Ángel Blanca, nomás estoy viendo a las muchachas Blanca que andan en bikini ¿Qué estás viendo? Mira, mira nomás Blanca, no me puedes regañar Blanca ¿Y qué estás viendo para allá? ¿Qué estás viendo para allá? Nada Blanca ¿Eh? Nada ¿Te va a entrar una mosca? Blanca, aquí hay Blanca, los policías son los barracostas Blanca ¿Cómo se llaman los del forest aquí? Mira, me puedo decirme que me estás aquí insinuando cosas Blanca ¿Cómo te puedes decir nada Blanca? ¿Qué chico estás viendo para allá? Nada Blanca ¿Te te perdió algo? ¿Eh? ¿Te te perdió algo? No ¿Entonces? Pues déjame estar aquí viendo la cascada Pero ves por qué no te digo que no me gusta traerte a los ríos ni a ningún lado ¿A dónde vas? Alá, voy a ver allá el de ese ¿El qué? Vámonos ya para la casa No, no voy a ir Blanca Vámonos ¿Por qué? Pues sí, te digo, nomás vienes acá ¿A dónde vas? Oye, acá Blanca ¿A dónde vas? Oye, aquí nomás a ver, a ver quién está ¿A quién buscas? A nadie Blanca ¿Eh? ¿A quién buscas? Déjame en paz Blanca Vámonos para la casa No, me voy a ir Blanca, voy a ver, ahí nomás No, ya no quiero estar aquí, vámonos ya Blanca, vamos a ir a ver aquí ya ¿A dónde? Blanca ¿Qué? Déjame en paz Blanca Te están hablando, ¿verdad? De seguro te está hablando allá una muchacha o algo No, ni la conozco Blanca Oye, ¿cómo sabes? Mira, ¿qué miras? Vámonos ya Blanca, no, Blanca Vámonos Además no traes puñes changlas para que me pegues Vámonos No, Blanca Pues no trago la changla, pero ahorita te aviento otra cosa Venga, Blanca, tú que no sabes nadar, déjenme enseñarme Ay, Miguel Ángel, vámonos para la casa Ay, Blanca, tú como siempre, Blanca, regándola, Blanca, como siempre Pues si por eso no me gusta traerte a las piscinas ni a nada ¿Cómo que se lo voy enseñando ahí, Blanca? Ah, pues por eso no me gusta traerte Porque siempre estás viendo a los muchachos en bikini ¿A poco crees que no me doy cuenta? ¿Eh? Ya cállate Tú, pórale Chihuahua Puros, puros corajes contigo, Miguel Ángel Todos los días Puros corajes Quiero el divorcio, ahora sí ya Cuando quieras ¿Lo quién me va a mantener? ¿En serio? No, ¿lo quién me va a mantener? Yo me lo había creído ¿Quién me va a mantener? Dime Por ahí te vas a buscar otro, Blanca, que te mantenga ¿Quién te va a querer con tu...